Hola, ¿qué tal? Bienvenidos como siempre a nuestro Economía al Día en Cable Noticias. ¿Qué probabilidades hay de que los precios del oro suban en el mundo con base en que se mueven estos precios a nivel global y qué alternativas de inversión tenemos con este metal? Los invitamos a la siguiente media hora a hablar con el autor de este libro, El Tesoro está en el Oro. Él es el doctor Rigoberto Puentes, experto planificador, financiero certificado, experto en finanzas personales y ya ha estado con nosotros en varias oportunidades. Doctor Puentes, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, Gina, y muchísimas gracias como siempre por invitarme a tu programa. Muchísimas gracias. Sé que es un programa que ve mucha gente y me encanta estar contigo. Aquí me siento como en casa. Claro que sí, está en su casa. Vamos a empezar casi que desde cero, doctor Rigoberto, contándole a nuestros televidentes pues de dónde surge este interés por contar esas proyecciones del oro. Bueno, realmente mi interés por el oro nace de la Bolsa de Valores. Yo invierto en la Bolsa de Valores y también soy asesor hace muchísimos años en la Bolsa de Valores de Nueva York. Es decir, yo estoy hace más de 25 años, inclusive antes de que se hicieran las transacciones por internet. En ese tiempo se hacían por teléfono. Y dentro de todos estos temas, pues lógicamente yo he tenido mucha experiencia en diferentes áreas y en diferentes segmentos y siempre ando en la búsqueda de oportunidades. En este momento, la oportunidad que he visto es la oportunidad del oro. ¿Por qué? Porque en las investigaciones que yo he realizado, he llegado a la conclusión de que el oro no tiene otro camino que subir de precio. El oro ha estado represado por mucho tiempo. Y a pesar de que en los años 2011, 2012, 2013 subió un poco, nuevamente las autoridades internacionales y autoridades financieras lo reprimieron. Porque el precio del oro ha estado reprimido por mucho tiempo porque el oro compite con las monedas fiduciarias. Tú sabes que hoy en día todas las monedas que tenemos en el mundo, inclusive el dólar, inclusive el euro, la libra, todas son monedas fiduciarias. Es decir, sabemos que fiducia significa confianza. Son monedas que están basadas exclusivamente en confianza. Que en términos reales es decir aire, porque la confianza es una cuestión muy frágil. Entonces, el sistema monetario internacional está basado en aire. Y eso, llevamos 40 años con eso. Ahí me sorprende muchas veces que hago estos comentarios en públicos con algunos amigos. La mayoría de la gente no sabe que hoy en día las monedas ya no están respaldadas por el patrón oro. Mucha gente que piensa que todavía estamos viviendo en la época en la cual el Banco Central tiene un poco de oro en algún sitio, alguna bóveda, y siempre, como en el pasado decían, un peso oro, o también se utilizaba el dólar oro. ¿Por qué? Porque eran intercambiables. Pero esto cambió en 1971 cuando el presidente Nixon decidió simplemente abolir el patrón oro. Y todo esto que tenemos hoy en día son monedas fiduciarias, aire puro. Basado en la confianza. Basado en confianza, básicamente. Ahora, pero yendo un poquito atrás sobre el tema del oro, ¿no? El tema del oro es muy interesante. Y además de interesante, hay muchos analistas, muchos comentaristas que dicen que el negocio del oro es un negocio estúpido. ¿Por qué consiste? Gastar millones y millones de dólares de sacar oro de un socavón para guardarlo en otro. Porque la mayor parte del oro se encuentra en bóvedas sirviendo de reserva para los bancos centrales o para muchos inversionistas. Pero aún así, el mundo sigue creyendo en el oro. ¿Por qué? Porque simplemente nos ha gustado. Y eso es de toda la vida. El oro, no sé si lo sabe Gina, el oro es extraterrestre. El oro nos vino del espacio. El oro es un metal alienígena. Y ese oro cayó a la Tierra, o se produjo primero que todo mediante una colisión de estrellas de neutrones. Esa colisión de estrellas de neutrones generó un polvo de oro que se esparció por todo el universo. Parte de ese oro cayó en los aerolitos. Y eso es lo que hoy en día nos lo trajeron a la Tierra. Y cayó en diferentes sitios, algunos más privilegiados que otros. Estilo, por ejemplo, Perú, un espacio muy privilegiado. Sur África, California, Canadá, Australia. Unos sitios mucho más privilegiados. Ahora, ese oro que empezó a caer en la Tierra al principio era muy fácil de sacar. Se habla, algunos textos hablan de que en el antiguo Egipto, hace 3.000 y dale años, en el tiempo de Tutankamón, era muy fácil recoger el oro de la Tierra. Simplemente era como polvo. Con el correr del tiempo, la gente se fue entusiasmado con el oro y cada día ha sido un poco más difícil minar el oro. Después ya vino que en los lechos de los ríos tenían que meterse al río para sacarlo, de las rocas también, perforando las rocas con herramientas rudimentarias. Y esto ha ido avanzando, pero en la medida que ha pasado el tiempo, recuerda que son 4.000 años sacando oro de la Tierra, se ha hecho mucho más difícil. Hoy en día ya es dificilísimo obtener uno o dos gramos de oro. ¿El pico de producción ya llegó? Estamos en el pico de producción en este momento, justamente que se presentó en el 2016 realmente. Y ese pico de producción es simplemente que ya de aquí en adelante, el oro ya no seguirá produciendo más. Estamos alrededor de las 3.200 toneladas al año de producción en todo el mundo. Y de aquí en adelante esto tendría que ir bajando. A lo mejor 2.900, 2.800. Pero el oro que tenemos hoy en día en el mundo, ya, digamos, las reservas que existen hoy en día en el mundo, alcanzarán para los próximos 15, máximo 20 años. Y esa es una de las razones por las cuales creemos que el oro tiene que subir de precio. ¿Esa es la principal razón o hay una más importante? A ver, mirámoslo desde dos puntos de vista. La principal razón lógica es esa, lógicamente, que se acaba el oro. Sí. Ahora, la explotación del oro está siendo cada día más difícil. Varias razones. Una, que al haber menos oro, pues es más difícil la explotación. Se necesitan equipos mucho más sofisticados. Y un problema que estamos viendo aquí en Colombia, inclusive, es el problema ambiental. Es decir, muchas minas que en este momento o están cerrando o les están poniendo dificultades por la presión social, porque tú sabes que el oro es contaminante. Entonces, eso también está haciendo que los precios tiendan a subir. Y que al final vayan a subir. Y digamos, esa es la principal razón desde el punto de vista de producción. Número uno, se está acabando el oro, las reservas son muy pequeñas, está muy difícil ya de minar. Digamos que un ejemplo crítico de una mina de oro es la mina de Empong, Empong se llama en Suráfrica, que es una mina que está a 4 mil metros de profundidad. Esto es algo increíble, poder trabajar en esas profundidades. Y así son muchas minas porque cada día es más difícil. Ahora bien, pero esa no es la principal razón por la que va a hacer que el oro realmente despegue en el mundo. La principal razón es una razón económica y tiene que ver con la situación mundial de la economía hoy en día. Con la gigantesca burbuja que tiene el mundo con el tema de las deudas. Probablemente tú sabes que las deudas, la deuda global hoy en día está alrededor de los 200 billones de dólares, que es algo así como el 300% del Producto Interno Bruto del mundo. Ya el mundo está inundado de papel. Como decíamos antes, es papel, porque es papel sin respaldo. Y esto es lo que han aprovechado los gobiernos o las autoridades financieras, el principal de ellos los Estados Unidos, pero lógicamente también Europa con el euro, Japón e Inglaterra, para generar cantidades enormes de dinero. Primero que todo se endeudaron. Y esta deuda creció muchísimo. Llegó un momento en que no encontraron a quién pedirle más prestado. Y cuando no tenían a quién pedirle más prestado, entonces empezaron a imprimir dinero de la nada. Les pusieron a funcionar las impresoras de papel y papel y papel y esa es una tremenda burbuja que se está creando en el mundo y que nos va a llevar a un caos. Un caos económico. Ya lo estamos viendo. Porque esto es como una familia. Si una familia se endeuda y se endeuda y se endeuda, va a llegar un momento en que entre los intereses y los gastos y la más deuda, no puede más. El mundo ya traspasó ese punto. Ya llegó el punto en donde ya las deudas crecieron. Ahora está en el punto en donde está creando dinero de la nada. Lógicamente, lo que se avecina después de todo esto es la renovación del sistema monetario internacional. Esto tiene que darse. Eso no es una noticia nueva. Probablemente nosotros, o tú que eres tan joven, Gina, siempre has vivido pensando en el dólar como el que es nuestra reserva y es la moneda que todos manejamos. Pero los sistemas monetarios internacionales han cambiado muchas veces. Hoy en día nosotros vivimos bajo el sistema que realmente nos impusieron en 1971 cuando eliminaron el patrón oro. O sea, estamos en un sistema en donde la moneda es flotante y está con base en confianza. Pero el cambio tiene que venir, tarde o temprano, en algún momento. Y se cree que con toda esta burbuja que se está creando, ese cambio podría revertirse a volver al patrón oro. Y no podría pasar de una moneda a otra, al yuan, por ejemplo, al yen. ¿Por qué usted piensa que se va a revertir hacia el patrón oro? Sí. Las dos cosas, Gina. Va a revertirse al patrón oro porque la siguiente moneda, independientemente de cuál sea, va a tener que estar respaldada por algo. Es decir, en este momento ya le estamos perdiendo confianza a las monedas de papel. Es decir, hay tanto, tanto dinero en el mundo sin respaldo que va a tener la siguiente, tiene que ser, con un respaldo que puede ser el oro y en ese momento el oro se va a disparar. Ahora tú me dices que si puede ser una de estas monedas. Es posible, pero no probable. Es decir, lo que se piensa hoy en día y que el Fondo Monetario Internacional está manejando, que la nueva moneda sea una moneda que ya existe, una moneda que se llama el DEC, que es Derechos Especiales de Giro. Esta moneda fue creada por allá por el año 60 y siempre se ha mantenido ahí como de reserva. Algunos países tienen reserva en DEX, que son Derechos Especiales de Giro. Y esa moneda está conformada por las monedas de reserva que hay en el mundo hoy en día. Son el dólar, el yen, el yuan acaba de entrar como moneda de reserva, que ese es uno de los éxitos que ha tenido China, que logró que en octubre del año pasado se incluyera el yuan, o el reminbi que llaman dentro de hoy en día, dentro de las monedas de reserva. Entonces, esas cinco o seis monedas de reserva son las que están conformando el DEC, que es lo que se supone que podría ser la próxima moneda que reemplace al dólar. Pero los expertos piensan que un DEC sin respaldo tan pronto sería lo más conveniente. Entonces, lo que piensan que podría ser lo mejor es un DEC con respaldo de oro. Si eso ocurre, el oro tendría que valorizarse de la noche a la mañana. Hoy en día está a 1.200 dólares la tonelada, a 1.250. Tendría que subir por lo menos a 10 o 15 mil dólares la tonelada, perdón, la onza. La onza. La onza, sí, perdón. Entonces, eso podría ser un despegue así gigantesco de la noche a la mañana, por decreto. Ahora, lógicamente, no es un cambio que se esté dando fácilmente. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, pues tiene mucho peso todavía. Y ellos se resisten a dejar, a perder la gran ventaja que tienen hoy en día con el dólar. De ahí que usted dice que los precios del oro los han estado manteniendo bajos. Claro. Pero, permítame, doctor Rigoberto, vamos a hacer la pausa en este momento, que ya tenemos que irnos a la pausa. Venimos a hablar de por qué esos precios han estado bajos, según su opinión. ¿Qué es lo que han estado haciendo los bancos centrales, Estados Unidos? ¿Por qué el oro todavía compite con el dólar? Y miramos también opciones de inversión, por supuesto, para los que están interesados en este tema del oro. Hacemos la pausa y ya regresamos. Muy bien, continuamos en nuestro Economía al Día de Cable Noticias. Hoy hablando con Rigoberto Puentes, planificador financiero certificado, sobre sus opiniones, las que expresa en este libro, el tesoro está en el oro, porque él piensa que es una inversión importante, porque piensa que los precios van a subir. Y esa es la explicación que seguiremos viendo en este segundo segmento. Nos estaba contando que los precios los han mantenido bajos. ¿Cómo le explicamos eso a los televidentes? A ver, se cree que hay una gran manipulación del oro que está generada por los bancos centrales. A ver, digamos, no todos los del mundo, pero básicamente la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, que son los más interesados en que sus monedas se sigan manteniendo sin respaldo. ¿Por qué? Porque simplemente así eso les da mucha más flexibilidad para poder manejar la economía. Y ellos, ¿cómo hacen para mantener ese, para manipularlo? Ellos tienen control, lógicamente. Tú sabes que hoy en día todas las que son las inversiones se mueven a través de teclas y a través de sistemas. Entonces, cuando yo te digo que están imprimiendo montones gigantescos de dinero, pues es figurado. No es que los estén realmente imprimiendo, sino que están generando ese dinero con sus computadores. Igual, uno de los mercados del oro, en realidad el mercado más grande del mundo, a pesar de que es el que menos volumen mueve, es el mercado bursátil. Entonces, digamos la venta de futuros, los futuros de oro. Los futuros de oro es un negocio totalmente especulativo. Vamos a decir que el oro puede venderse y comprarse mil toneladas al día, pero de esas mil toneladas a lo mejor se mueven 500 gramos o una tonelada. Lo demás es pura especulación porque son negocios entre gente que está vendiendo oro que no tiene y gente que está comprando oro que no necesita. Lo que son simplemente transacciones que no tienen, están soportadas lógicamente por las grandes instituciones. Y la gente lo que hace es especular y realmente ahí se puede ganar dinero. Pero eso hace que el oro que en teoría se está negociando en el mundo no exista, sino muy poquito de ese oro. Y esa es la forma en que especulan. ¿Por qué? Porque de pronto la Reserva Federal a través de sus contactos, tú sabes que la Reserva Federal no es del gobierno de Estados Unidos, sino que es privada. La Reserva Federal pertenece a los grandes bancos, a Goldman Sachs, a JP Morgan y todos ellos, y todos ellos trabajan en conjunto. Entonces, ellos mismos pueden colocar una orden de pronto en internet, ok, voy a comprar 200 toneladas o voy a vender 200 toneladas. Eso inmediatamente repercute en todo el mundo porque dicen, alguien está vendiendo 200 toneladas y los precios bajan. Y resulta que ellos mismos tienen compradores por otro lado que están tomando las órdenes. No se movió ni un gramo, pero hicieron que el precio bajara. Ahora, todo esto lo pueden hacer, hay en el mil trucos para hacerlo y para mantenerlo. Lo que pasa es que hoy en día ya la cosa se les está yendo de las manos. ¿Por qué? Porque todo esto ya no pueden seguirlo moviendo simplemente con esos volúmenes. De todas formas, los productos bursátiles que manejan oro tienen que tener un pequeño respaldo en sus bóvedas. Físico. Físico, sí, claro. Si tú vas a comprar un ETF de oro, por ejemplo, se supone que ese ETF tiene un respaldo físico. Ahora, si se le suben mucho las órdenes de compra, tiene que respaldarse un poco más. Así que a la larga van a tener que empezar a comprar más oro. Y eso va a hacer que el producto suba. Digamos que ese es un factor. Pero déjeme preguntarle por qué ellos quieren que el precio se mantenga todavía. ¿Cuál es el interés que hay detrás? El interés es que el oro compite con el dólar. Ok. Entonces, a los Estados Unidos les conviene mucho que no haya control, que nadie le controle el dólar. ¿Por qué? Porque ellos pueden seguir imprimiendo lo que quieran. Estados Unidos tiene la mayor ventaja del mundo. Estados Unidos, para importar cosas de otra parte, ellos no necesitan exportar. La balanza comercial de los Estados Unidos puede ser negativa sin ningún problema, porque ellos tienen la impresora en casa. Cuando necesitan dinero, simplemente imprimen. Y eso les permite una ventaja gigantesca en el resto del mundo. Pero si en un momento dado el oro se valoriza como un producto de inversión y obligan a los gobiernos a respaldar sus monedas en oro, entonces no van a poder seguir haciendo lo mismo, porque ya van a tener que limitarse en la cantidad de dinero que están emitiendo a la cantidad de respaldo de oro que tengan. Entonces, digamos, a las autoridades europeas, americanas, en el sentido económico, a ellos les interesaría muchísimo que la gente solamente viera el oro como un adorno, como simplemente unos arcillos. En una joya. En una joya, sí. Pero no que le vean valor económico. ¿Por qué? Porque eso les quita muchísima flexibilidad. Compite directamente con el dólar. Ok. Entonces llegará el momento en que usted dice, la producción ya no va a aumentar. Exacto. Llegará un momento en que no puedan seguir soportando esos precios bajos. Claro. Y entonces se pega esta disparada que estamos hablando, según sus pronósticos, de cuánto tiempo y hasta cuánto, que nos contaba hace unos minutos en el primer bloque. A ver, ahí existen muchos pronósticos, ¿no? Hay unos que dicen que él subirá los 2.000, 3.000 dólares entre dos o tres años. Otros dicen que subirá hasta los 10.000 dólares. Hay un autor muy famoso que se llama Jim Rickards, que él dice que puede subir hasta 15, 17.000 dólares, porque ese es el nivel que él calcula, que sería la necesidad de oro suficiente para tratar de soportar la gran cantidad de dinero que se necesitaría en los Estados Unidos, en todo el mundo. Entonces, ahí hay diferentes versiones, ¿no? Ahora, otro dice inclusive que va a decirse hasta los 50.000 dólares, ¿no? Es decir, hay muchas versiones, no sabemos realmente cuál será el precio. Nadie lo sabe, ¿sí? Ni sabemos cuándo tampoco. Una cosa que yo creo conseguiría es que sí va a ocurrir, pero el cuándo, ese nadie lo sabe. Ok. Y ahí podemos, si quieres, Gina, pasar al tema que tú preguntabas antes de inversiones. Sí. ¿Cuál es, digamos, la forma en que la gente podría aprovechar esta oportunidad? Porque yo realmente yo lo veo como una gran oportunidad. Para participar en el mercado del oro hay varias formas. Número uno, oro físico. Que es decir, que tú puedes comprar un lingote, o una barra, o unas monedas, o... En fin, ahí puedes tener en tu casa un poco de oro. Pero, y una cosa importante que yo siempre aclaro y que es fundamental y que lo hablábamos antes en el intermedio, la parte fundamental es que la gente no piense que esto es algo fácil. No es que yo compre una barra de oro y ya, listos. No. Hay que conocer, en este tema del oro, el oro es tan atractivo que hay muchísimas ofertas engañosas. En oro físico, por ejemplo, hoy en día se han encontrado, inclusive en la 5ª avenida de Nueva York, en grandes joyerías, barras de oro que son tuxteno, que están recubiertas con oro, con una placa de oro. ¿Por qué? Porque el tuxteno resulta que tiene más o menos la misma densidad que el oro. Entonces, cuando hacen los análisis, les parece que sí es perfecto. Entonces, para una persona que quiera invertir en oro físico, es fundamental que conozca qué es lo que está haciendo y que compre, que lo adquiera en un lugar que realmente sea confiable. Ok. Y fundamental que tenga un certificado de que realmente, y un certificado de una entidad reconocida, ¿no? Es decir, no es suficiente con un certificado y una joyería que a lo mejor no conocen, sino en la esquina, sino que tiene que ser un certificado reconocido. Bien. Porque si no lo haces así, entonces inmediatamente tú tienes el oro y lo tienes en tu casa, pierde valor. Sí. Porque es como un cuadro, si no tiene la firma del autor, ya no funciona. Entonces, hay que conocer eso. La otra forma de invertir en oro, lógicamente, es el mercado bursátil. Lo que yo te mencionaba antes. Inversión en futuros, inversión en acciones, en acciones en opciones, etc. Y ese es el mercado que yo, hoy en día, pienso que es donde está el dinero realmente. Para ir a ganar dinero con oro no hay que ir a las minas. La mejor mina de oro está en Wall Street. Ahí es donde están todos estos productos que se mueven. Que es oro-papel. Que realmente no está respaldado por mucho oro, pero se mueve y se vende y se compra. Sin embargo, también dentro de ese oro-papel hay muchos productos que son engañosos. Por eso, vuelvo y repito, es fundamental el conocimiento. Quien quiere decir, bueno, yo quiero ganar dinero en la bolsa de valores de Nueva York, tiene que entrenarse, tiene que aprender cómo hacerlo, tiene que saber cuáles son los productos realmente que puede comprar o que puede vender. Tiene que tener un sistema. Porque no basta con ir al mercado del oro y decir, compre unas acciones de oro. Es decir, el mercado del oro no sube así como verticalmente, sino que el mercado de oro, una de las bellezas que tiene, digamos, para ganar dinero, es que es un mercado muy fluctuante. Muy volátil, ¿no? Muy volátil, exactamente. Y la fluctuación es amplísima. Entonces, digamos, y hablando un poquito ya de inversión real, nosotros tenemos un sistema de asesoría en el cual la idea es ganar dinero aprovechando las fluctuaciones del mercado. Pero permanecer en el mercado mientras se llega el momento en que el oro despeje. ¿Por qué? Porque pueden pasar dos o tres años en los cuales el oro está 1.200, 1.150, 1.300, 1.400, 1.200 otra vez. Está así. Si tú te compras acciones, te vas a enfermar del estómago. Entonces, tienes que saber el sistema que te permita que en ese subir y bajar tú estés ganando dinero, pero que estés ahí en el momento en que suba. Ok. Es un mercado que hay que conocer, hay que dejarse guiar. Definitivamente, sí. Puede ser riesgoso. Entonces, también, pues, mucha prudencia también para los televidentes que de pronto están interesados. Sí, sí, sí. A lo largo del programa han estado saliendo los contactos también de nuestro invitado para que las personas que están interesadas puedan ahondar un poco más en el tema. Y ahí está el libro, súper recomendado. Doctor Rigoberto, hemos llegado al final. No nos queda más tiempo, pero muchísimas gracias. Lo tendremos más adelante con un nuevo proyecto. Claro que sí, muchas gracias. Claro que sí, Gina. Muchísimas gracias por tu invitación nuevamente. Bueno, a ustedes también muchas gracias. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Somos Economía al Día de Cable. Noticias. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Andrésera.